Inspiración Sentimiento del gran maestro Noel Somos los genuales de Pongo Cocha Bendigo corazón, ¿por qué sufres tanto? Bendigo corazón, ¿por qué lloras tanto? Si bien tú sabías que tenía dueño Si bien tú sabías que era dura, que no Entiende, escucha Terjo corazón, ella ya no te ama Y así se baila y así se doce Pongo Cocha, familia y bien Así, 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 así Basta ya corazón, ya no dudas tanto Basta ya corazón, ya no llores tanto Ya llegará por tu alma gemela Ya llegará por un amor sincero Ya no sufra corazón, ya llegará el amor perfecto Para ser felices en la vida Los amigos de Pondurco Familia Cárdenas Salud, salud, salud con esa chichita de Cora Inalcanzable amor, adiós para siempre Inalcanzable amor, adiós hasta nunca Vuela, vuela, no me perteneces Vuela, vuela, tú ya tienes dueño Para todos los amores premios, los amores ajenos, así como tú Y así vamos conquistando por todo el Perú No vamos a Uripa, Andahuayla, Sabancay, la ciudad imperial del Pusco Siéntelo, 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 los genuales de Pusco Cocha